Si alguna vez Sientes dolor, sientes pesar, sientes rencor Confía en mí cuando tú sufras por ese amor que te dejó Confía en mí, te haré reír, te haré feliz, te haré olvidar el sentimiento Que una vez te hizo llorar Confía en mí, te haré reír, te haré feliz, te haré olvidar el sentimiento Que una vez te hizo llorar Confía en mí, te haré reír, te haré feliz, te haré olvidar el sentimiento Que una vez te hizo llorar Confía en mí, te haré reír, te haré feliz, te haré olvidar el sentimiento Que una vez te hizo llorar Confía en mí cuando tú sufras por ese amor que te dejó Confía en mí cuando tú sufras por ese amor que te dejó Confía en mí, te haré reír, te haré feliz, te haré olvidar el sentimiento Que una vez te hizo llorar Confía en mí, te haré reír, te haré feliz, te haré olvidar el sentimiento Confía en mí, te haré feliz, 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 te Gracias por ver el video.